¡Vamos, Nicole! 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 Sube la mano Nicol, sube la mano, sube la mano, sube la mano. Mano en pie, mano en pie Nicol. Eso es, pie, 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 eso es. Bien, hija, bien, muy bien, muy bien. Inhala, exhala. 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 ¡Dale con todo ahí! ¡Esto es! ¡Gira! ¡Gira fuerte! ¡A la rodilla! ¡Esto es! ¡Ven! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ven! ¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Aleksandra haces ser rechazo! ¡La guardia! ¡Sí esta el agardi! ¡Ya se acaba! ¡Aleksandros! ¡I! ¡Y! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte abajo! ¡Esto es! ¡Gira! ¡Gira ¡Gira! ¡Aleksandra! ¡Aleksandra! ¡Gira, gira! ¡Bien mi amor! ¡Muy bien! ¡Bien mi amor! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Niki, Nicole, Nicole, posa hija, posa. Se prepara, Casandro López, Rodrigo Mamelí, y se prepara, Diego Maldito, por Sergio Camertín. Se prepara, no comentando a Casandro López. Se prepara, no comentando a Casandro López.